LUCAS Morena, que bien te ves, cuando sales a bailar Te mueves y cuando te mueves, pues si así eres toda una mujer Quisiera bailar contigo, bailar la noche completa Para sentirte cerquita, pues si así eres toda una mujer Y eres tan bonita, eres tan hermosa, eres tú en mi vida, no te puedo olvidar Eres tan bonita, y eres tan hermosa, eres tú en mi vida, no te puedo olvidar Este día, como en mis sueños, que noche tras noche soñaba Hermosa, hermosa, como una goza, es que así eres toda una mujer Y eres tan bonita, eres tan hermosa, eres tú en mi vida, no te puedo olvidar Eres tan bonita, y eres tan hermosa, eres tú en mi vida, no te puedo olvidar